En una quinta En una quinta del barrio la viña ella me paró Y en su recaída me contó su vida desde que nació Pasé mucha hambre, me quedé sin padre, ¡ay! me suspiró Llegué al matrimonio vestida de blanco como manda Dios Le vamos tirando en trampa con los santos Y se presionó los viernes, los viernes, los viernes Llegué al nazareno Se lo prometí cuando puso a mi nieto bueno Y al grito del Medina 6 ya voy de volvía Por un asunto del niño en la droga Y en cuanto entra una casa de frota Y que al final yo pude ver la luz Y tengo el grito de los viñeros Y aunque no venga, ti fa un fuscero Tendrá una flor al pie de su cru Y que al final yo pude ver la luz Y que al final yo pude ver la luz Y que al final yo pude ver la luz